Están pegados en el metro de Madrid. Este es el cartel que el sindicato ha puesto en circulación con motivo de los paros convocados en el diario Marca. La verdad, y como pueden observar, no tiene ningún tipo de desperdicio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy la actualidad de los medios viene cargada. Se la resumimos en los siguientes titulares. En las segundas jornadas de comunicación celebradas en Móstoles, Perre Madrid estuvo allí y pudo hablar con el director de Metro Madrid, Carlos Sala. Luego lo escuchamos. Telefónica se viste largo para presentar ante los medios sus nuevas instalaciones. Ayer concluyó la 64 Asamblea General de la Sociedad Interamericana con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como protagonista. Actualidad de los medios en la red, aquí en Perre Noticias, como cada día. Comenzamos. Miren y observen con detenimiento estas imágenes. Son los carteles que los trabajadores del diario Marca han pegado en el Metro de Madrid para hacerse escuchar con motivo de su huelga. Como se puede ver, invitan a no comprar el diario durante esos días. Perre Noticias ha podido saber en rigurosa exclusiva que entre sus reivindicaciones se encuentra la de pasar de 15 a 16 pagas, ya que se sienten discriminados al lado de sus compañeros del mundo, que tienen 17. En enero le toca revisar el convenio al diario Expansión. Veremos lo que pasa en Unidad Editorial. Y hoy han sido inauguradas las nuevas instalaciones de Telefónica, un enorme complejo basado en los conceptos de movilidad y sostenibilidad. El nuevo distrito C de la compañía no ha dejado de lado ningún detalle. Realmente impresionante. Vean, vean. Gimnasio, guardería, restaurantes, centro de salud, centro de formación... En definitiva, todo un mundo de servicios destinado a los empleados de Telefónica y abierto al resto, además de oficinas. Así es el nuevo complejo de Telefónica llamado Distrito C. El mayor parque empresarial en Europa destinado a una sola compañía. Es como si tuviésemos prácticamente un enorme rascacielos de 75 plantas de 50 por 50 metros cuadrados, solo que repartido en 12 edificios. Una de las características fundamentales de Distrito C es la horizontalidad. La infraestructura está pensada para aportar a cada uno de los trabajadores la máxima tecnología disponible, fundamentalmente basada en los conceptos de movilidad. Cambiamos de asunto. Ayer tuvieron lugar las segundas jornadas de comunicación en la localidad madrileña de Móstoles. Entre otras cosas, se habló de la crisis y de cómo afrontan los medios las noticias relacionadas con la economía. El director de Metro Madrid, Carlos Salas, habló con PR Noticias. Le escuchamos. Durante esta segunda jornada, destacados profesionales del periodismo económico han debatido acerca de los enfoques de la prensa generalista en el periodismo económico o sobre cómo está afectando la crisis económica a los medios regionales y locales. Carlos Salas, director de Metro Madrid, nos ha contado cómo van a afrontar ellos esta crisis económica. Eso es una cosa que hay que resolver día a día porque te van viniendo noticias y no las puedes planificar. Entonces, caídas de la bolsa, que es lo que solemos utilizar todos los periodistas cuando pasa eso. Las palabras típicas del diccionario, pánico, derrumbe, hecatombe. Y yo lo que he dicho, he recomendado a los jefes de Metro, a los jefes de las ediciones por toda España es, bueno, vamos a tratar de minimizar el número de veces que sale la palabra crisis, pánico, hecatombe, derrumbe y vamos a ser un poquito más suaves. Y ayer terminó la 64 Asamblea en Madrid de la Sociedad Interamericana de Prensa con la presencia del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Temas como la violencia contra los periodistas o el deterioro de las relaciones laborales entre gobierno e informadores han marcado las jornadas. Vemos lo más destacado. PR Noticias ha estado hoy en la ceremonia de cláusula de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que ha contado hoy con la presencia del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. La libertad de expresión y los nuevos retos del periodismo han sido los temas dominantes en este foro de periodistas. Bueno, yo creo que el balance es muy positivo del trabajo que se realizó. En primer lugar, porque hemos aprobado una serie de resoluciones que permitirán que la Sociedad Interamericana de Prensa haga llegar su voz a gobernantes, a autoridades, a congresos y a organismos judiciales también en el sentido de que deben promover espacios de libertad de expresión. Y creo yo que en la clausura el mensaje del presidente Zapatero promoviendo que la libertad de expresión llegue a todos los pueblos yo creo que es un mensaje muy positivo para toda América. Bueno, pues el tiempo de la información termina en este momento. Como ven, la actualidad de los medios ha venido bastante cargada en el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar con PR Informativos Edición Matinal para ver lo que nos cuentan los confidenciales y medios digitales en la red. En PRNoticias.com pueden ver todos los detalles de las informaciones. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguiremos informando. ¡Gracias!